Voy a quererte, voy a quererte. Voy a quererte, voy a quererte. Prefiero amarte, después perderte. ¡No! ¡Auxilio! ¡Policía, por favor! ¡Policía, ambulancia! ¡Vamos, todos para atrás, todos para atrás! ¡Peniente, síganlo, vamos! ¡Dipáralo a mi esposo! ¡Santanera, tranquila, tranquila, por favor! ¡Por favor! ¡Santanera, Santanera! ¡Mi amor, no! ¡No lo toques yo! ¡Escúchame! ¡Océ, mi amor! ¡No, no lo suéltame! ¡Por favor, comenta, Santanera! ¡No, mi amor! ¡Santanera, te han muerto! ¡No, mi amor, no! ¡Mi amor, por favor, no me dejes de usted, no! ¡No! ¡No, mi amor! ¡No, mi amor! ¡No! Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ángel. Bueno, pues lamento todo lo que está pasando con ustedes. Quiero que eso es para que me pongan la orden para lo que necesiten. A la hora que sea y cuando sea, ¿sí? También, muchas gracias. No, tranquilo. En serio, eres un buen amigo. Me permites un minuto, ¿sí? Siento mucho lo que está pasando, Samantha. Pero quiero que sepas que a pesar de toda esta desgracia, el mensaje contra la violencia llegó. Y llegó a muchos. Te vi. Estuviste increíble. Felicidades. Hasta luego. Ángel, nuevamente, usted verá lo que necesitan, por favor. Gracias. Toma, es agua. Es solo para que te caigan. Maldito, ¿por qué le hicieron esto a vos, Tere? Ay, amigo, ¿qué te pudo decir con tanto loco que hay aquí? Él era un hombre bueno y ni siquiera vivía aquí. Santanera, lo siento. Tienen que encontrar al culpable, por favor. Tienen que encontrar el que le hizo esto a mi esposo. Estése tranquila, que nosotros nos vamos a encargar de eso. Vamos a dar con el culpable, le prometo. No, yo ya no quiero mi vida, se lo juro, capitán, yo ya no. Yo ya no veo viviéndome sin mi esposo. ¿Por qué tardaste tanto en llamar? ¿Hiciste el trabajo? Sí, jefe, pero hubo un leve cambio. Explícate. No murió la santanera, pero sí su esposo, el tal José. ¿Cómo? Sí, igual la santanera está sufriendo. ¿No ve que se cayó sin su marido? Así la venganza está completa. A mí no me interesa ese imbécil. Te mandé a eliminar a la santanera. ¡A la santanera! Ese era el trato, infeliz. Sí, pero está bien, jefe. Lo hubiera visto. Esa mujer está destruida. Escúchame, imbécil. Escúchame bien. Te voy a dar dos días. Dos. Buscas a la santanera. Y la matas. Si no, no hay paga, Kevin. Está bien, lo voy a intentar. Pero no va a ser tan fácil. Recuerde que ya me estaban buscando desde antes. Después de este golpe, seguro me encuentran. Ese no es mi problema. Tú me cumples o me cumples. Si no, no hay paga. ¿Estamos? Permiso. Capitán, ¿quería hablar conmigo? Sí, gracias por venir. Yo lo atiendo. Bueno, antes de hablar, quisiera enseñarles un video que me llegó a mis redes sociales. Bueno, si se refiere a los videos del concierto, nunca se vio el asesinato. No, señor. Es de alguien del público. Son 20 segundos en donde se puede ver al asesino del esposo de Santanera. ¡José! ¡Ay, auxilio! ¡Mi amor! ¿Qué te pasa, mi amor? ¡No, no, no! Está borroso. La imagen se ve en baja calidad y no se pudo identificar las cosas. Bueno, peritaje se encargará de eso, de ampliar la información. Ahora, dígame. Bueno, a estas alturas ya estarán en las redes sociales. Iré al laboratorio para... información. Capitán, hay algo que me preocupa. ¿Qué? ¿No estarán conectados los asesinatos de mi madre y de José? Justamente eso estábamos pensando. Bueno, ¿y Santanera sabe algo? Eh, no. La hemos interrogado y ella no sabe nada. En este momento se fue con Tere a hacer los trámites del cuerpo. Hoy será velado en la funeraria nacional. Bueno, entonces yo iré a avisarle a mi familia. Permiso. Estefán. Luciana, quiero hablar contigo. Ay, Estefán mía. Qué lindo verte caminando nuevamente. Rociux, prepárale café y galletas. Rápido. Café y galletas, café y galletas. Llegaste justo a tiempo para que veas la entrevista que me van a hacer por mi trabajo en la fundación. Estaba ayudando a la gente súper pobre. La pantomima de ayudar a la gente pobre querrás decir. Miren, ya me di cuenta, Luciana, que es la persona más falsa que he conocido en mi vida. Más falsa que Judas. Finges ser una persona buena cuando en realidad lo único que quieres es dañar y lastimar a la gente, como lo hiciste con mi hijo Daniel. Yo nunca he hecho nada en su contra. No te atrevas, no te atrevas a negar. No puedo creer que hayas caído tan bajo. Te metiste en mi casa para ayudarme con esta dificultad, cuando en realidad lo único que querías era meterte en la cama con mi hijo. No, eso no es cierto, Estefania, yo nunca... ¡Cállate! Cállate, por favor. Nada de lo que digas te va a salvar. Luciana, me has decepcionado terriblemente. No quiero verte. No quiero verte nunca más. Café y galletas. ¿Y la señora Estefanía? ¡Ay, lárgate! Buenos días. Buenos días, capitán. Teniente Gómez, ¿qué era lo urgente que tenía que decir? El laboratorio ya entregó las pruebas. Del video, mire. Si ponemos a las dos personas una al lado de la otra, le cambiamos el peinado y la ropa, es la misma persona. Sí, la verdad es que sí, son bien parecidos. Buen trabajo, Gómez. Ahora sabemos que Kevin García es el autor de los dos asesinatos. Sí, justamente uno de los secuestradores que entrevistamos dijo que un tal Kevin García los manejaba. Está más que claro que él recibía órdenes. Miren, por lo pronto lo que yo voy a hacer es colgar las dos fotos entre los más buscados, ¿sí? Permiso. Doctor, me llamó para decirme la deliberación de los jueces. No, Samantha, no, pero quiero que estés tranquila. No puedo estar tranquila, doctor, no puedo ni dormir. Mira, yo tengo mucha confianza en que la justicia nos va a amparar, pero en caso, en caso de que la sentencia que dé el tribunal no sea la que estamos buscando, nosotros vamos a apelar y vamos a buscar justicia para que Aníbal pague por lo que hizo. Y lo voy a hacer en honor de tu madre, mujer a la que yo quería mucho y era una muy entrañable amiga. Así que, Samantha, estate tranquila y sabes que puedes contar conmigo para lo que quieras, ¿sí? Estate tranquila. Doctor, yo le quiero agradecer porque usted se ha pasado de bueno conmigo, con mi familia, nos ayuda mucho. Nada que agradecer, Samantha. Nada que agradecer. Bueno, y también quería decirle que está más que invitado al cumpleaños de Robertito. Sí, sí. Voy a ir con una hijadita que está chiquita porque ya sabes que mis hijos ya están grandes y eso y ya no disfrutan fiesta de pelado. Perdón. Ay, ya, ya vienen por mí. Ya. Es Daniel. Ya arreglaron sus desavenencias hasta mañana. Bueno. Chao. La policía me está buscando por todos lados. Es imposible llegar a la casa donde está la santanera. Está bien vigilada. Bueno. Si no hay trabajo, no hay dinero. Quien se tiene que estar olvidando del dinero es usted. Recuerde que yo le tengo un secreto. Si te refieres a mi dinero escondido, tan solo si te atreves a tocarlo, te mato. ¿Me entiendes? Te mato, Kevin. Pues a ver si me encuentra. ¿Sabes qué? Haz lo que te dé la gana. No tengo problema. Tú no tienes detalles de cómo llegar a la ubicación de ese dinero. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Jefe. ¿Y qué te dijo la boda Roca? Bueno, me tranquilizó un poco, pero... No sé, yo me conozco y no me voy a quedar tranquila hasta que sepa qué va a pasar con Aníbal. Yo estaría igual, te entiendo. Pero tienes que dejar de pensar por lo menos un rato el tema. Sí, lo voy a intentar. ¿Qué te parece si mejor nos vamos a comer y después te paso dejando a la academia? ¿Tu plato favorito? Bueno, está bien. Sí me vendría bien no pensar tanto en las cosas. Buenos días. Priscila, ¿cuna novedad? No, doctor. Cualquier cosa me avisa. Gracias. 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 ¿Por qué me soltaste la mano, Samantha? Bueno, porque no quería que Daniel se imaginara algo que no es. ¿Y tú ya no habías terminado con él? Sí, pero... O sea, igual me siento mal. Me siento triste y... Bueno, yo creo que me equivoqué al no creerle. Tú no tienes que arrepentirte de nada. Él no te merece. Tú mereces a alguien que esté para ti. Que esté todo para ti. Alguien como yo. Ernesto, por favor. En serio, por favor. Ya le hemos hablado y somos amigos. Sí. Sí. Yo respeto mucho tus sentimientos. Y sabes que yo siempre voy a estar a tu lado. Solo quiero que sepas eso. Ana María, ¿hiciste lo que te pedí? Por supuesto que lo hice. Lo hice por el amor que te tengo, Aníbal. Y lo hice por el futuro nuestro, de estar juntos. Claro. Ajá. Así es. Pero acuérdate. Primero vamos a recuperar a Robertito. Y de ahí nos vamos a ir de viaje. ¿Sí? A Estados Unidos. Sí. No veo la hora de estar juntos. Vamos a ser muy felices. Por fin voy a tener el hogar que tanto soñé. De tu lado, Aníbal. Y tenemos que llevar a Robertito. Pero también quiero darte nuestros hijos. Tú sabes que yo no soy tan joven. Y no puedo esperar mucho tiempo. Así es. Qué bueno que hayas entendido que todo lo estamos haciendo por nosotros dos. Y qué te parece si mejor vienes esta tarde a la visita conyugal. Nos lo merecemos. ¿Eh? Chicas. Yo de una vez les voy a decir que yo ya no le encuentro sentido a nada. No voy a continuar con el grupo. Santanera. Aunque ya no nos representes. Nosotras te queremos muchísimo. Eres nuestra amiga. Y siempre vamos a estar aquí acompañándote en tu dolor. Gracias, chicas. Yo lo único que sé es que no saben cómo me gustaría retroceder el tiempo. Es que esa bala me diera a mí, no a mi esposo que era tan bueno. No digas eso, Santanera. No saben cómo lo extraño. A veces pienso que... No sé, lo mejor hubiese sido que nos maten a los dos. Yo ya no le encuentro sentido a mi vida. Hola, capitán. ¿Cómo está? Listo, listo. Ya voy allá para la fiscalía. Nunca vienes y quieres publicidad gratis. No, estás equivocado. Uy, pero acuelita, pues, una entrevista así todo chévere de mi nueva faceta representante, de manager, algo positivo. No, no. Hacer preguntas sobre éxitos musicales a mí me aburre. Cuéntame algo más picante, no sé. Claro, seguramente debes de saber algún chisme de gente del medio. Es que sí. Tengo cara de sapo pelado, ¿ah? Habla serio. Bueno, ya. Cuéntanos mejor sobre tu relación con Vicky Corona después de la muerte de su mamá. Bueno, ¿a qué les puedo decir que...? ¿Qué? Que voy a ser papá, pues, ¿ah? Viendo un pan más yendo el camino. ¿En serio? Ya, ya, danos la premisa. Dame, Johnny, Johnny. De una, ¿ah? A ver, vas a grabar esto. A ver, push, push, push. Cuadrame, cuadrame, ¿verdad? Eso, ahí estamos, ahí estamos. Ahí estamos. Listo. Push. Amigos oyentes, no saben, no saben con quién estamos aquí, con el chico influencer del momento, Pac-Man, que nos tiene una primicia. Así es, Pac-Man. A ver, cuéntanos esa primicia. Ya saben, a toda la people que me esté escuchando, hago notición. Peppa, agárrense de la silla. Voy a ser padre. Y viene un pan más yendo el camino. Felicidades, Pac-Man. Y la mamá, de seguro debe ser la vocalista de Estereo Band, Vicky Corona. ¿Se van a casar? Oye, suave, pelada, tranquila. Tranquila, paso por paso. Bueno, primero hay que ver el bebé, después lo que pase, pero con tranquilidad son mucho más adelante. No, 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 perdóname, pero dime una cosa. Ella quiere casarse y tú no. O sea que te están obligando. Oye, yo no he dicho eso, no es así, oye, no confundas las cosas. No, es que yo digo porque si ella quiere casarse y tú no, eso es que a la larga te van a obligar, ¿ah? Y sobre todo si viene un Pac-Mancito. Así es, y que vivan los novios. ¡Qué pena! ¡Felicidades, Pac-Man! Muy bien, mi querida Vicky. Buena estrategia para ponerle la soga al cuello al chico reality más codiciado, ¿ah? Te estoy llamando para decirte que te extraño mucho y que por favor enciendas la tele porque voy a aparecer. Luciana, yo te pedí específicamente que me llamaras cuando quisieras decir la verdad. Yo no sé si espero demasiado con eso. Eres una persona demasiado falsa. Eres un grosero, Daniel. Entonces, ¿cómo llamarías tú a una persona que se declara buena, pero que en el fondo quiere hacer daño a los demás? Nadie es completamente bueno o malo, Daniel. Yo simplemente soy una mujer enamorada que comete errores por amor. Luciana, tú no amas a nadie, ni a mí ni a ti misma. Tú eres una persona tóxica, destructiva, conflictiva, autodestructiva. Tú eres una persona que necesita una ayuda psicológica para tratar esa maldad que tienes encima. Este es el sospechoso que buscamos. ¿Lo reconocen? No. Nunca lo había visto. Estamos detrás de las pistas de él. Necesitamos que declare para que nos digan quién está detrás de los dos crímenes. Capitán, yo me voy a llevar esta foto que está más nítida que en el video. Voy a publicarla hoy mismo en la tarde en el programa. Si alguien sabe algo de esta rata, seguramente nos dará una pista. Yo también le voy a pedir a las hechizadas que publiquen la foto para que la hagan viral y den con el paradero de ese infeliz. Bien. Mientras más gente lo vea, más rápido lo encontraremos. Perdón. Bueno, capitán. Si eso es todo, me retiro. Cualquier cosa que sepa, por mínima que sea, avísame. No se lo ocupe. ¿Te entenderá? Sé fuerte. Yo te entiendo. Ahora solo te quiero hacer fuerte. Solo el tiempo aplicará todo este dolor. No se preocupa. No. 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 Yo te siento triste, mija, no sé, algo te pasa. Estoy nerviosa por lo de la sentencia, nada más. A mí no me engañas. Yo sé que es por lo de Daniel. Mami, es la sentencia, nada más. Sí, también por lo de Daniel. ¿Por qué no hablas con él? Pídele una oportunidad, dile que te deje hablar, explicarle. Se nota que ese chico es muy bueno. No sé, mamá, yo... Metí la pata y yo no confié en él y no sé cómo acercarme. Siento que fue muy tonta al pedirle una prueba de que él no estaba mintiendo. Inmadura, la verdad. Es de valientes aceptar que nos hemos equivocado. Yo estoy segurísima que si tú hablas con él y le explicas todo, él te va a entender, hija. Hable. Ojalá que sí. Bueno, me tengo que ir, Ernesto me lleva. No quiero llegar tarde a mis clases de actuación. Anda. Gracias. Esta es la foto del presunto asesino. Envíamela. Vamos a hacer ruido por las redes sociales. Qué bueno que el video funcionó, normal. Qué bueno, qué bueno. Mira, yo quiero pedirte un favor, Ángel. Claro, dime. Que por encima de cualquier cosa sigamos siendo amigos, ¿sí? ¿Y tú y yo por qué dejaríamos de ser amigos? Yo tomé la decisión de terminar con Samantha. Daniel, tú estás completamente seguro de eso. Yo no quiero ser un... Yo no quiero ser un problema para ella, Ángel. Definitivamente no lo quiero ser. Gracias. Hola. Hola. Qué bueno verte. Qué bueno verte a ti. ¿Dónde has estado? Previdísima. Sí, te cuento que me fui a un festival de las artes en Loja y Cuenca. Y por eso, ¿dónde he podido venir a clases? Qué bonito. Pero, ¿ya vas a retomar? No, estoy de pasada. Vine ya a avisarle al profesor que no iba a venir. ¿Y tú cómo estás? Bueno, no tan bien. Mataron a la mamá de una amiga, de Carmita. ¿Te acuerdas? La señora de la casa donde yo fui a la fiesta. Sí. Y las cosas, no sé, como que empeoran y empeoran porque... Bueno, mataron a doña Ceci. Y mataron a José también, que es el esposo de una amiga nuestra que es muy cercana, Santanera. Porque ella es la manager ahora del grupo de mi mamá, de las hechizadas. Y también lidiar con el juicio de la muerte de mi mamá. Qué fuerte, Sammy. Pero, ¿y con Daniel? Todo está bien, ¿no? No, las distanciamos. Ay, pero si ustedes se quieren mucho. Y con este distanciamiento me han dado cuenta que yo quiero más de lo que pensaba. Y lo necesito más de lo que pensaba también. Sobre todo ahora que estamos tan cerca de que en el juicio dicten sentencia. Bueno, yo te deseo mucha suerte. Y cuando quieras hablar conmigo, me llamas. ¿Sí? Hola. Vine de Santa Elena porque me moría por verte. Eh, Paula, ¿puedes esperar afuera, por favor? No, no, no es necesario. Yo estoy sobrando aquí, capitán. Santanera, por favor, Santanera. No se va a ir así sola. Yo la voy a dejar. No, no es necesario, capitán. Sí, es necesario. Paula, espéreme un momento que ella llegó. Ay, ay, ay. Esta es la foto del asesino de mi madre y la policía se encuentra atrás de su pista. Si alguien de ustedes conoce información acerca de su paradero, le agradecería que por favor se comunicaran los números que aparecen en pantalla. De manera personal, quedaré realmente agradecido. Así como lo estoy con todo ese apoyo que me mostraron en redes sociales para que yo pueda volver a este, su programa. Mira, vas a llevar todo este dinero al escondite que solamente tú y yo conocemos, el de la ruta al sur. Toma. Sí, de efecto. Y volvemos con más luego de un pequeñísimo corte comercial. Ya venimos. Sabes, tomaré tu consejo a fuerza. Tengo algunas diferencias con el dueño del canal y ya no voy a estar más aquí. Qué pena por ti. Pero reitero lo que te di. Lo mejor es que no te aparezcas. No, no. Yo no lo pienso hacer y... Y bueno, te quería decir que me gustaría ayudarte a difundir la foto del asesino de tu mami. ¿Lo has visto? No, no, no. Para nada, pero... Si hice algo, yo te digo. Chicos, prevenidos. Ángel. Vamos, ¿sí? Bien, entramos en cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y seguimos con tu programa favorito de las tardes. Ruido. A continuación. Pensé que iban a guardar el secreto del bebé. No, no, no. Miren, vamos a hacer una primicia en el programa de mi hermano. Mañana, de hecho, hemos preparado algo súper especial. Compuse una canción y la voy a enseñar hoy con Pac-Man. Y bueno, esperaba que tú me ayudaras mañana. Nicolás, ensayar. ¿Cuál primicia? Todo el mundo sabe que vas a tener un bebé de Pac-Man. Aparte que él no se quiere casar contigo. ¿De qué estás hablando, Nicolás? Pac-Man, a ver, cuéntanos esa primicia. Ya saben, a todas las personas que me están escuchando, haz una notición. Pepa, agárrense de la silla. A ver. Voy a ser padre. ¡Viene un Pac-Man haciendo el camino! ¡Felicidades, Pac-Man! Y la mamá, de seguro debe ser la vocalista de Estéreo Band, Vicky Corona. ¿Se van a casar? Oye, suave, pelada, tranquila. Tranquila, paso por paso. Bueno, primero hay que ver el bebé, después lo que pase. Pero con tranquilidad eso es mucho más adelante. ¿Aló? Buenos días, doña Esperanza. Llamo para confirmarle la cita médica que tiene usted mañana. A las 10, paso por ahí. Usted tan caballero, joven, como siempre. Muchas gracias. Sí, pero yo quería decirle otra cosa, ¿cierto? Yo tengo que dar la invitación de Robertito, que la fiesta de él es en dos días y me gustaría que usted venga. Para mí será un honor estar ahí, doña Esperanza. Pero solamente voy a ir, si usted me acompaña el doctor. No se preocupe. No me voy a escapar. Todo va a estar bien. De verdad, todo va a estar bien, no se preocupen. Me da mucha pena tener que causarle problemas con su novia. No se preocupe. Entiendo su pena y me solidarizo. De todas maneras. Si yo estuviera en el lugar de ella, seguro me sintiera enojada. No tiene por qué. Somos amigos. Y los amigos se ayudan. Gracias. 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 ¡Tienes harta! ¡Vas a ser tontería en tontería a cada rato! Flaquita Flaquita, escúchame, ¿sí? No te aceleres, mira Lo que yo quería hacer era decirle a todo el mundo que voy a ser padre Que viene un pacmancito al mundo, nada más ¿Sí? Ya, mi amor, tranquilízate ¿De verdad lo hiciste por eso? Sí, mi amor Es más, yo quería que sea una sorpresa, pero nada me sale bien Pero sí casi que gritaste que no te querías casar conmigo Mira, mi amor, te explico, ¿ya? Véngase para acá Te explico cómo es el mundo de la farándula Siéntese Mira, lo que pasa es que la reportera esa, insidiosa Me preguntaba tantas cosas que yo no sabía qué responder Y bueno, no supe decir si nos íbamos a casar o no Porque sabemos que estamos pasando un momento de luto, un momento delicado Mira, mañana vamos al programa de tu hermano y contamos todo, ¿ya? Y de paso, cantamos ¿Qué dices, ah? ¿Sí? Sí, mi amor, sí Bueno Bueno, ya está bien Manuel, pero tengo que decirle a mi ñaño que no va a ser primísimo Sí, él va a entender, tranquila, no pasa nada ¿Tú me puedes hablar cinco minutos? Tenemos que hablar ¿Qué dices? Sí, él va a entender ¿Qué dices? Sí, él va a entender Sí, pero no quieres ir a otro lado, ¿para qué? No es necesario. No te voy a quitar mucho tiempo. Yo... Yo te iba a ir a buscar. Yo... Yo admito que me equivoqué. Pero yo no desconfío de ti, yo te creo. Pero... Pero entiéndeme... Yo te entiendo. Perfectamente, y porque te entiendo, yo tengo que pedirte que no seamos novios. Daniel, yo no quiero que esto termine. Tú sabes que te quiero mucho. No digas esas cosas. Es lo mejor para nosotros, Samantha. Tú tienes que concentrarte. Tú necesitas encontrar justicia para tu mamá. Para tu hermanito. Y yo voy a ayudarte con todo eso. Pero en nuestro caso es mejor así. Es mejor así. Me quedo sin vida, Fran. Hola, mamita. Hola, mija. ¿Y eso? Adivine. Ay, ay, qué hermoso. Las cosas para el bebé. Y mira, el gato con botas. Sí, pero mañana tengo que salir a comprar el resto con Samantha porque se me acabó la plata. Ya llegó Samantha. No, no, no. Todavía no ha llegado. Pero tú no te preocupes. Yo le voy a hacer el arroz con pollo al bebé y no le va a faltar nada. Yo sé. Ay. Sí. Hola. Hola, Santanera. ¿Quieres algo de comer? ¿Un té? ¿Café? No, no. Gracias, Tere. Yo ahora lo único que quiero hacer es descansar un poco. Gracias. Te comportaste como un patán conmigo. Me humillaste delante de Santanera. Yo no voy a soportar esto, ¿sabes? En ningún momento te falté respeto. Santanera estaba mal. Por Dios, se murió el esposo, lo mataron. Quiero que entiendas eso. No pude haberla dejado ir así sola. No, me duele que tú nunca me das mi lugar como novia. Y yo no sé cuánto tiempo voy a soportar esto. Permiso. Capitán. Gracias por venir. Mañana hablamos. Gracias, Esther. Mi amor, ¿quieres servirte algo? No, gracias, Esther. ¿Qué te pasa? Mi amor, hablé con Luciana. Le dije todo lo que tenía que decirle y la puse en su lugar. Todavía no entiendo cómo ella me pudo haber utilizado a mí. Ah, no. Conmigo nadie se mete. A mí nadie me va a venir a subestimar. Y peor, una muchachita malcriada como ella. No me sorprende. Mi amor, ¿en serio no quieres nada? Te veo triste. Terminé mi relación con Samanta. ¿Qué? ¿Cómo así, papito? Qué pena me da, mi amor. En serio, me da mucha pena por ti. Pero con el tiempo te vas a dar cuenta que esa relación no iba a funcionar. Mi corazón de madre siempre me lo dijo. Lo que le hiciste a Daniel no tiene nombre. Ya, mamá. Ningún ya, mamá. Yo no entiendo qué es lo que pasa contigo. He tratado de darte la mejor educación que he podido. He tratado de inculcarte valores, pero yo no logro nada contigo. No logras nada, porque mi papá es el que siempre ha estado pendiente de mí. Tú siempre estás en las nubes y nunca me has prestado atención. Mi papá es el que me crió y el que me inculcó valores. Por eso, él y yo somos idénticos. Mi papá siempre ha tratado de ser el mejor papá y lo ha logrado. No seas injusta conmigo, Luciana. ¡Injusta eres tú! ¡Estoy harta, estoy harta de que nunca me digas lo que piensas de mí! Yo prefiero que tú me digas lo que piensas antes de que me sigas teniendo lástima porque soy horrible. Luciana, eso no es cierto. Luciana, Luciana, por favor, no te hagas daño. Luciana, Luciana, dámela, 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 Luciana. ¡No más! ¡Dame las galletas, caramba! Aquí tienes. Ya. ¿Qué pasó? Daniel terminó conmigo. Definitivamente. ¿Qué tal si ese Daniel te salía como ese tal Aníbal? No, no, no tienes cómo compararlos. Daniel, Daniel es un caballero. Daniel sabe respetar las decisiones. Él ahora pudiera estar insistiendo en que estemos juntos, haciéndome que crea cualquier cosa, ¿no? Pero en cambio él prefirió que yo me concentre en el juicio de mi mamá y que organizé la fiesta de Robertito. En cambio Aníbal, Aníbal era muy manipulador. ¿Ya no podemos hablar? Mi amor, llévate un minuto al cuarto. Ahí queda la cabecita. Eso ahí es. Amor. Amor. Quiero que dejemos de pelear. Sí, por el tema del dinero de la película. También quiero que sepas que no quise decir eso de que me iba a llevar a Robertito. Pero lo dijiste. Sí, ok, lo dije. Sí. Pero quiero que me perdones. No, no era cierto. Fue una estupidez decir eso. Yo sería incapaz de alejar a nuestro hijo de su madre. Amor, perdóname. ¿Quieres que me arrodille? Lo hago. Pero necesito que me perdones. Por favor, perdóname. Yo no quise decir eso. Bueno. Sí. Mira, ¿por qué mejor no ves esto como algo que nos va a beneficiar a nosotros dos? Sí, no se tratará de la película de tu vida, pero es una película comercial, tiene un mensaje. Y lo mejor de todo es que vamos a poder pagar publicidad, vestuario, vamos a poder contratar más bailarines. Todo para hacer una megaproducción. Va a ser el show de la diva. Va a ser increíble. Va a ser un éxito. Mira, solamente imagínate. Va a ser increíble todos los conciertos que hagamos. Va a ser A1. Amor, todo lo que hago es por ti y para ti. Bueno, amor, voy a ver dónde consigo el financiamiento. Pero tú también tienes que poner dinero. Por supuesto. Ahora mismo yo hablo con mi ñaño Oscar, ¿sí? Y también con unos amigos de Estados Unidos. Estoy seguro que me van a hacer un financiamiento. Mami, en el colegio ya decidieron el paseo de fin de curso. Mira, va a ser a Galapagos. ¿A Galapagos? Sí, aquí están los paseos y las que vamos a visitar, el hospedaje y bueno, este es el costro. Mi amor, pero esto está carísimo. ¿Y por qué no preguntar en otras agencias? Mami, no me digas que no puedes pagar el viaje. No, es que estoy endeudadísima. La película, las cuotas de la casa, o sea, no, esto ya está al tope, mi amor. Ya voy a ver de dónde saco, ¿sí? Ven, siéntate. Mami, pero yo escuché que esa película ni siquiera habla de ti. Ay, pero bueno, ya tú, yo no me meto en estas cosas, ¿sí? Ramante, no me cuestiones, yo soy tu mamá. Lo sé, pero a veces siento que te dejas manipular por Aníbal. A ver, mi amor, a ver, a ver. No digas eso, mi amor. Tú y Robertito son lo más importante que yo tengo en mi vida, mi amor. Solo que yo llegué a un acuerdo con Aníbal y lo tengo que respetar. Es que, ¿cómo lo vas a respetar si ni siquiera te respeta a ti? Es que me parece injusto que tú siempre te desvijas por él. Hasta ahora sigo pagando la deuda de la casa. Pero bueno, ya, ya no quiero pensar en las cosas feas. Creo que tengo muchas cosas más bonitas que recordar de mi mamá. Al fin de cuentas, fueron más años sin Aníbal que con él. Me alegra que pienses así, amiga. Hay que quedarnos con las cosas buenas de ellas. Yo siempre que pienso en mi mamá, me acuerdo de las cosas lindas que ella hacía por mí. No, no voy a llorar. No. Mejor, mejor, ¿qué te parece si... Si me cuentas cómo va el resultado del juicio. Recién en tres, cuatro días, por ahí, me tiene que avisar el doctor Roca. Tenemos que estar pendientes. Y bueno, ya está mientras. Organizo la fiesta del bebé. ¿De tu ñaño? Sí, así es que estás cordialmente invitada. Ay, gracias, Abby. Ay, nuestra primera fiesta, de Pac Mancito y yo. Ay, mi Dios, doble torta, mujer del señor. Sí, porque tengo antojos de dulce. No te había contado eso. Gracias, Abby. Vamos a salir adelante, ya vas a ver. Vamos a salir adelante. Todos a bailar el baile del pimpollo La mano en la cabeza es del pimpollo Todos a bailar el baile del pimpollo Todos a bailar el baile del pimpollo La mano en la cabeza es del pimpollo Todos a bailar el baile del pimpollo El pimpollo La mujer enamorada baila sin te sin parar Con la mano levanta el brazo Pasa el hombre por debajo Tiene un cuerpo, está matando Es decir sensacional Va cayendo, va cayendo Se vuelve a levantar El pimpollo es lo que debe regalar Todo caballero, una mujer